Para empezar el día. Buenos días, miércoles 28 de julio. Tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a quien le dijo que México está en riesgo de convertirse en un narcoestado. Dijo que eso aumenta el riesgo de que sea la delincuencia la que elija al próximo presidente de México. El próximo fin de semana, el presidente viajará por tercera ocasión a Badriaguato, Sinaloa, tierra del narcotraficante Chapo Guzmán. El mandatario inaugurará un tramo carretero. Este acto fue cerrado a los medios de comunicación y personal de comunicación social de la presidencia. El Inegi reveló que durante 2020 se cometieron más de 36 mil homicidios. Estamos hablando de 100 al día o 4 homicidios por hora. El 87.8% de las víctimas fueron hombres y 10.8% mujeres. Las entidades con el mayor número de homicidios en 2020 fueron Guanajuato con 5.373, Chihuahua 3.467 y Estado de México 3.089. La Fiscalía General de la República rechazó llamar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la reforma energética, en respuesta a la defensa del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien es el único detenido en el caso. El tercer tribunal colegiado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Camel Nassif contra la orden de aprehensión girada en su contra en diciembre pasado por la tortura a la periodista Lidia Cacho en 2005. Al respecto, Lidia Cacho afirmó que el amparo otorgado a Camel Nassif se debió a un soborno. Usted ya está informado. Para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.